Foreign Exchange Scorpio Junior Tsubasa Mr. Niebla Shocker Y Rayo de Jalisco Junior Todo listo, la batalla campal en el cuadro de batalla de 6x6 ocarina que suena Las hostilidades a todo lo que dan Dr. Alfonso Morales Agente especial del FBI Aquí están los rudos y técnicos Dándose todo lo que tienen Brindándose en todo lo que valen Javier Gusano de Seda Así es, fíjate que ahorita para explicarle a la gente Sube un representante de cada tercia Para que se forme esta campal Se van siendo eliminados Y como conforme vayan siendo eliminados Se van a enfrentar a una caída Para hacer primero los cuartos de final Semifinales y después la final Todo esto es a una sola caída Dr. Alfonso Morales Gracias, gracias Gusano de Seda Llanes De manera tal que estamos En lo que es la élite Leobardo Magadán La crema innata De lo que son Los gladiadores de lo que son Los tercios del organismo más importante De la lucha libre ecuménica Leobardo Magadán Lo más granado de las ocho tercias Que están en juego en este cuadro de batalla De 6x6 Shocker Aparentemente ya está fuera de la batalla Ya lo sacaron Lo eliminaron rápidamente Dispara pistolero Fue el primero en salir en esta batalla campal Shocker y entonces Junto con su tercia Que son los brazos El de oro y el de plata Se van a enfrentar a la primera caída O primera lucha Y esperemos contra quien Dr. Alfonso Morales En efecto En efecto Esta es la mecánica Es una manera sencilla Cuando está siendo eliminado Este que es el extranjero El importado Magadán Así es Dr. Alfonso Morales Es Foreign Exchange Quien hace tercia con Miguel Pérez Y el canadiense Stile Pistolero Otro que está siendo eliminado En esa campal Es Warrior Que lleva de parejas A Dr. Wagner Y a Polo Dantes Dr. Alfonso Morales Y hay que recordar Que la siembra Si se va dando Leobardo Magadán Nuestro analista Tiene ya la primera confrontación Cuando en este momento Está siendo eliminado Mr. Niebla Ya tenemos Las dos primeras luchas Leobardo Magadán Así es El gusano de seda Ya la tiene Cuando está también El rayo de Jalisco En problemas Aquí viene Lo están venciendo Está venciendo Este hombre Finalmente A su rival Javier Gusano de seda Está rindiendo A Scorpio Scorpio Va de pareja Con Bessia Salvaje Y nada menos De que el hijo del santo Dr. Alfonso Morales De manera tal Que nos quieres decir Cuál es la primera caída A Gusano de seda Así es Dr. Alfonso Morales En la primera caída Es Shocker Y los brazos de oro Y de plata Contra Miguel Pérez Foreign Exchange O el extranjero Y Steel Y estamos ya instalados Leobardo Magadán En la segunda Así es Dr. Alfonso Morales La segunda La segunda lucha Que veremos En esta catedral De la lucha libre Profesional Tú la tienes Gusano Es Dr. Wagner Apolo Dantes Y Black Warrior Se van a enfrentar Negro Casas El Dandy Y Mr. Niebla Lucharán A una caída Sin límite De tiempo En la esquina ruda Se encuentran Steve Y el Oso Boricua Miguel Pérez En la esquina técnica Se encuentran Shocker Brazo de oro Y brazo De plata International Wrestling Lucha internacional Lucha de corte Internacional México Contra el resto del mundo Dr. Alfonso Morales Y es un placer Amables amigos De Tereviz En esto que es Una confrontación A una caída Y este es el prólogo Gusano de Sedayane Dr. Alfonso Morales Estos son los cuartos De final De esta eliminatoria Para sacar Los campeones Mundiales De tríos Del Consejo Mundial De Lucha Libre Así es Gusano de Seda Mayor tonelaje Mayor estatura De los extranjeros Los mexicanos En problema Los extranjeros Atacando con artillería Pesada Con esas patadas De Miguel Pérez Dr. Alfonso Morales Y lo que si es evidente Que hay una marcada Diferencia Una significativa Ventaja Para estos que son Los invasores De Borinquen Le Bardo Magadán Así es Dr. Alfonso Morales De ese rinconcito De nuestro planeta Aquí está El brazo de plata Realizando la osadía Sin embargo Hay artimaña Del montonero Tres contra uno Tres rudísimos A bordo Dr. Alfonso Morales Y esto es Amables amigos Lo que les proyecta Televisa Las estrellas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Cuando tenemos Y hay que ser justos Magadán Y Gusano De Sedayanes Miguel Pérez Es un luchadorazo Claro que si Dr. Alfonso Morales Por eso La empresa mexicana De Lucha Libre Lo ha vuelto A contratar Y el trajo Como dijo Leo Magadán Al resto De mundo Lo que es Canadá Y Jamaica Así es Gusano Aquí está El movimiento A manera de azotón Los tres segundos Inminentes Solamente dos segundos Con todo el güero Rangel Doctor Y don Gregorio Nuñez Ya la gente Está pidiendo La pingüin take Mientras Alto Aquí la tienen Ustedes Leo Magadán Toma desde las alturas Rasgando el mismísimo Cielo Para llevarles A todos ustedes La emoción La espectacularidad De la lucha libre Profesional Patadas que prosperan Por parte Del mexicano Shocker Dio en el objetivo Y resquebrajo El occidente Al extranjero Doctor Y va a venir Rápidamente Con Super 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 Forky El rey de la simpatía Mientras tanto El brazo de oro Está sometiendo Ahí al canadiense Y vea nada más Como está sufriendo Este que es el oso Miguel Pérez Porque Super Forky Va a poner El canadiense Está fuera de la escena Leo Los mexicanos Por primera vez Plantados Vienen en el cuadro De batalla De 6x6 Ahí está Shocker Con Foreign Exchange Este es Estil El canadiense Enfrente Tiene el brazo De plata Vea nada más Como está resistiendo Estoicamente Doctor Y este es El carrusel De la emoción Que manero De aplicar Esta desducadora Gusano De Serayane El movimiento Del brazo De plata La gente Le ovaciona Porque lo hizo Perfectamente Sobre la tarima Leo En aprietos Foreign Exchange Arti Mañez El montonero Cuadro por cuadro Dispara pistolero El movimiento De crochazo Bien aplicado Por el brazo De plata Doctor Alfonso Morales Así es Y vea nada más Como aquí El extranjero Someten A este que es El jalisciense Que antebrazos Primero Jamaica Aparece Canadá Y clausura Puerto Rico Leo Sincronización Por parte De los rudos No se dejan Son huesos Duros de roer El canadiense Viene con todo Su peso Viene Foreign Formaditos Formaditos Llegan Y resquebrajan También Al brazo De oro Doctor Y quieras Y no Amables amigos Trae un Ringazo Estos gladiadores De mayor Relevancia Internacional Y el espíritu De México Aquí se puede Apreciar Leo Aquí están Los mexicanos Dos contra uno Llega también El brazo de plata A la una A los dos Brazos de plata Doctor El movimiento De splash Sobre El oso De Puerto Rico Miguel Pérez Ahí en la repetición Que nos manda Goyo Núñez Nuestro productor Bien plantado Bien plantado y otra vez Sobre el extranjero Doctor Alfonso Morales Así es Así es Y vean Nada más amables Amigos de Televisa Mientras tanto Aquí lo está llevando Aquí lo está llevando Manejando En la proyección Y aquí tienen ustedes El candado Cuando lo va llevando Va a ganar Aquí el brazo La plancha Uno Tres segundos El brazo Para pistolero Conteo Del referee Rizadito Ruiz El profesor El hombros Lona Y era todo Para el brazo de oro Y vean ustedes Este movimiento Primero Cae O el extranjero Lo suelta Miguel Pérez Y es una desnucadora Sumamente dura E incluso Ya no se movía Joker Viene el conteo Desde Charca San Luis Potosí El güero Y eso era todo Para los mexicanos Bad medicine Bad medicine Is what I need Oh Oh Shake it up Just like Bad medicine They go down Cause I can kill my disease I ain't gotta be I gotta do it Do you understand? Do you Do you Si la gasolina Sube otra vez Y la democracia No puede creer Luchará A una caída Sin límite De tiempo Capitanes en esta contienda Doctor Wagner Junior Y Dandy Esta contienda Empieza de verdad Calientita Es una contienda Interesante Rudos Contra técnicos Rudísimos De etiqueta dorada Esta tercia Y aquí en la mata Doctor Wagner Black Warrior Apolo Dantes Doctor Alfonso Morales Así es Leobardo Magadán Amables amigos De Televisa Mientras tanto Aquí tienen ustedes La forma Como vamos A esta que es La segunda confrontación Gusano de Sedayane La segunda confrontación Doctor Alfonso Morales De estos cuartos de final Porque anteriormente Los ganadores Fueron Miguel Pérez Steel Y el extranjero Y ahora Estos luchadores mexicanos En esta única lucha Leo Magadán Así es Gusano de Sedayane Única caída En esta confrontación De lujo El Dandy Doctor Wagner Están en el centro Del cuadro de batalla De 6x6 Contra inminente Por parte del Bodyguard Solamente dos segundos Doctor Alfonso Morales Así es Leobardo Magadán Mientras tanto Aquí tenemos Amables amigos De Televisa La forma En como Roberto Gutiérrez Frías El Dandy Está enfrentando A este que es Uno de los rudos De moda Gusano de Sedayane Es esta que es El Galeno Wagner El Galeno Wagner Esos son los capitanes De los bandos Del técnico es Roberto Gutiérrez Frías El Dandy Y de los rudos El Galeno del Mal Doctor Wagner Leo Magadán Los comandantes en jefe Wagner con naranja Con fucha 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 Magadán De donde sacas El naranja Que es naranja Doctor Naranjas Magadán Naranja Y el Dandy Con su Distintivo verde Aquí estamos viendo El distintivo Color naranja Si está mal Su receptor Puede ajustarlo Doctor Claudia Schiffer Me platicó El martes Que vino A Gary A Gary A Gary Magadán Que estás equivocado Lo que es operan cuadro por cuadro, dispara Pistolero. Los movimientos de elasticidad perfectamente por este Mr. Niebla, da en el blanco y ahora aquí tenemos al negro 4.40 y Black Warrior, doctor Alfonso Morales. Así es, y vean nada más aquí a este que es el 4.40 sometido, va por él. Este que es un neorrudo que está llamado a ganar más peso, Leonardo Magadán, Black Warrior. Así es, doctor Alfonso Morales, el rudo del futuro cuando estamos viendo a este 4.40, toda una unidad de control remoto, la número 3, llevándoles a ustedes las incidencias, emociones de la lucha libre profesional. A la resortera, dacle que prospera, doctor. Y qué manera de someter, qué fuerza, con la aceleración de la física, el maestro Newton estaría sorprendido, Magadán. Velocidad de láser, Black Warrior llevando la mejor parte. El 4.40 se vuelve tibio, tibio, Pistolero. Y están haciendo gala de todo su repertorio luchístico, porque es una sola caída, doctor Alfonso Morales. Así es, y aquí se tienen que mostrar que tienen los recursos, pero están dirimiendo para la obtención del campeonato mundial de tríos. Y esta es la pingüe intake, Leo. Toma desde las alturas. Nuestros técnicos jugándose la vida para llevarles a ustedes lo mejor de lo mejor de lo mejor. Nada más. Un compañero nuestro, técnico profesional de Televisa, que está amarrado justamente en las alturas, doctor. Como si fuera la canción de aquellos inolvidables Belmond. ¿Quién nos recuerda esa canción de Amarrado Magadarí? No repites el nombre, querido Gregorio Núñez. Giorgi, 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 Zaragoza en la pingüe intake y Labardo Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales. Doctor Wagner, eso no fue falta. No vayas a empezar. No, no, Magadán, cómo no. Se impone la repetición, don Gregorio Núñez. Gusano, es tuya. El movimiento se aprecia sobre el abdomen, pero el dandy quiso ponerle el colmillo, doctor Alfonso Morales. Y vean nada más a esta que es el galeno del mar. Esta que es el ídolo del máster, RC Magadán. Nuevamente estaban los comandantes en jefe. Entrada de Mr. Niebla. Lo están tundiendo, lo están atendiendo, lo están dejando listo. Pero listo para que salga del cuadro de batalla de 6x6, Gusano. El por qué los luchadores se emplean a fondo es porque ya no ir mañana. El que pierda sale de esta eliminatoria. Así es, Apolo Dantes al turno, te lo dejo, doctor. Aquí tienen ustedes a uno que es de los rudos consolidados. Un hombre que encontró su bolita hasta que estuvo en el bando de los rudos, rudos, rudísimos Magadán. Tal es así, mi querido catedrático de la lucha libre profesional. Apolo Dantes aflojando los músculos. Enfrente tiene a Roberto Gutiérrez Frías, el dandy. Fíjate que ahí ya hay unos pleitos entre Roberto Gutiérrez Frías y el negro 440, doctor Alfonso Morales. Así es, así es, Gusano de Cerallanes. Vean nada más, un jalisciense castigando a un paisano, a un coterrario. Aquí le está aplicando el martillo. Este que es Apolo Dantes está que no cree nadie Magadán después de su incursión para el Imperio del Sol Naciente. Normalito, normalito, doctor. Así gladía. Apolo Dantes entró rápidamente de Black Warrior. Cuidado, está entrando el 440. El 440 quiso descontarlo, doctor. Pero ¿sabes qué? Ya hay una diferencia con Roberto Gutiérrez Frías, el dandy. ¿Qué pasa ahí, Leo Magadán? No pasa nada, doctor. Dos contra uno, artimaña del montonero. O mejor dicho, artimaña de solidaridad. Ahora sí está uno con uno. Face to face. Cara a cara. Cuidado, está entrando Mr. Diabla. Apolo Dantes apoyando, doctor. Así es. Y mientras tanto, aquí amables amigos, vamos a ver quiénes son los que dan el siguiente paso hacia lo que es la meta, ser el campeón mundial de tríos, pero aquí, al de Jalisco lo someten, Leo. Y solamente dos segundos. Vaya que esta lucha ha sido de verdad trepidante. Una lucha donde los dos bandos se han metido de verdad a todo lo que dan. Los rudos llevando la mejor parte. El bodyguard en problemas. No puede controlar esa situación, doctor. No puede controlar este que Rafael Maya, pero el enorme giro de la muerte del Jaliciente y aparece el auxilio salvador de Dantes, Leo. Rápidamente están entrando tanto técnicos como rudos. Una lucha a ritmo de láser. Es ducadora que prospera. Es Apolo Dantes el hombre que está levantando la mano en todo lo alto. Los rudos tienen las riendas nuevamente. Dispara pistolero. Fíjate que la limpieza de las evoluciones de estos luchadores son obra de la sincronización y tiempo para que se puedan ejecutar en la lucha libre profesional, doctor Alfonso Morales. Así es. Estás hablando de dos puntos que son vitales. La sincronía y el tiempo lo que da la pausa. Esto que es el ritmo. Ritmo y vaya candado sobre el Dandy Magadine. Apolo Dantes aprieta. Ahora afloja un poquito para cambiar el castigo. Nos vamos contra la resortera. Cuadro de batalla de 6 por 6 que pierde. Pierde las puntas. Apolo Dantes. Pierde también el norte. Pierde el occidente. Pierde todo, doctor. Así es y parecía, gusano de Seda Llanes, que era una maniobra de excelencia. Sí, doctor Alfonso Morales, porque parecía que era una llave de Martinete. Y ahora ya se acabó, doctor Alfonso Morales. Y así es. Es el momento, señoras y señoras. Esta es la vida. Todo cambia, Leobardo Magadine. En una décima de segundo parece que estaba liquidado Dantes. Y cambió la oración por pasiva, Leobardo Magadine. Ganaron los dudísimos de siete suelas. Le dieron 3.14.16. Pipo Radio al cuadrado. Javier Gusano de Seda dispara pistolero. Pues aquí se confía el Dandy al querer ejecutarle el mismo movimiento de hace rato. Pero Apolo Dantes lo prende perfectamente. Lo detiene de la cintura. Le hace este hermoso duplex. Las puntas bien levantadas. Viene el coteo de tres. El Dandy, como es el capitán, pierden los técnicos y salen de esta eliminatoria. Otro ángulo de la reflexión. Viene la punta de los pies. No se mueve el luchador. Y por eso queda ahí, hombros lona. Y los rudos pasan a la siguiente ronda. ¡Viva! 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 Guadalajara! Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Quieres el alto del policiata. Hueles a limpia, a roca temblada. La verde cara fresca en el río. Con ears alobran un tecerino. Guadalajara, Guadalajara. Hueles a cura, a tierra Lucharán a una caída sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentran Scorpio Junior, Bestia Salvaje. Como capitán tenemos la reaparición del actual campeón mundial de peso, Welter, versión WWA, el hijo de Santos. En la esquina técnica se encuentran Lisman, Atlantis, como capitán el actual campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, Rayo de Jalisco Junior. Reaparición sensacional del hijo del santo en este cuadro de batalla de 6x6. Arena México, Catedral de la Lucha Libre, profesional, ocarina que suena, inicio de hostilidades, rudos contra técnicos, doctor Alfonso Morales. Así es Leobardo Magadán y lo que es sorprendente, Gregorio Núñez, Raúl García Camarillo, es que el rudo, rudísimo, es el enmascarado de plata el santo, acompañado de Bestia Salvaje y de Scorpio en contra, del ídolo de los niños Atlantis, del enorme rayo y del gemecillo azul gusano. Fíjese doctor Alfonso Morales, amigos de Televisa, Leo Magadán, de que la actitud del hijo del santo es diferente, incluso la Bestia lo está incitando a que golpee, pero no quiere, él todavía le cuesta trabajo, pensar que es rudo en esta plaza de la Arena México, doctor Alfonso Morales. Leobardo Magadán, estamos vibrando con la confrontación, en donde reaparece el enmascarado Leobardo Magadán. Y estamos disfrutando a este enmascarado de plata porque de verdad luce como un hombre hombre, el santo trae justamente el gafete de Capitán color naranja, doctor. Y la verdad de Leobardo Magadán que es fíjese, y no armoniza, no amalgama, no tiene ninguna relación el fíjese con el plateado Leobardo Magadán. Porque no es fíjese doctor, es naranja, es naranja, es Magadán naranja. Esta es la respuesta de la gente que viene a presenciar este evento de primera, el santo viene, lazo al cuello que prospera, deja en malas condiciones al Ismar, aparición repentina del rayo de Jalisco. Esta es la toma de la unidad de control remoto número 3, dispara pistolero. ¿Qué tiempos aquellos, doctor Alfonso Morales, cuando Rodolfo Guzmán Huerta ostentaba el campeonato mundial welter de la NWA? Y estamos hablando de 1945. Así es, y vean nada más el regreso del ídolo de los niños Atlantis. Aquí somete a la bestia salvaje, gusano de seda, Yaren Leobardo Magadán, la gente que manera de entregárseles el rayo dubitativo Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales, no quiere castigar de más a este hombre que es el hijo de la leyenda viviente, el hijo del enmascarado de plata. Efectivamente, sus padres en alguna ocasión gusano de seda se enfrentaron. Como no, por mucho, mucho tiempo, e incluso en la Arena México, Max Linares y Rodolfo Guzmán Huerta, el santo y el rayo padre, doctor Alfonso Morales. ¡Y qué manera de mostrarse de Atlantis que está hecho un luchadorazo! Y vean nada más, hay armonía, hay esa conexión que no se puede percibir, pero que existe Magadán. ¡El santo no es para ese rubro! Efectivamente, doctor, pero la gente, la gente está respondiendo tanto a rudos como a técnicos. Los bandos se dividen en esta catedral de la lucha libre profesional. Aquí está la bestia llevando la peor parte. Es The Beast y The Best lo mejor y la bestia, doctor. Así es, y vámonos con esta casa, el genecillo azul, el hombre que lo somete, castiga a la franca, está en gusano de seda. El movimiento perfecto del genecillo azul hace que con esas tijeras salga estretitosamente la bestia. Vámonos a la repetición para apreciar perfectamente el movimiento del genio azul del de Acapulco Guerrero, Leo. Aquí está el rayo de Jalisco, mayor tonelaje, mayor estatura que su rival, Scorpio Junior. Sin embargo, este Scorpio es un jovencito que va subiendo como la espuma. Falla el rayo, pero acierta en el segundo golpe, doctor. Así es, de manera tal que estamos presenciando una confrontación equilibrada. El enmascarado con una actitud verdaderamente sorprendente para ponernos a reflexionar, Levardo. Sí, doctor, para ponernos a pensar. Toda la gente hacida de sus asientos, con los dedos crispados. Aquí viene, este es Liz Mark, el genecillo azul, llevando la peor parte. Salida de bandera rápida, gusano pistolero dispara. Los movimientos evoluciones de los luchadores, perfectas patadas en cascada, propinándole fuerte golpe sobre el plexo solar a Scorpio Junior, doctor Alfonso Morales. Así es, y ven nada más como lo está llevando para ser un puente olímpico, como los que hiciera el inmenso Black Magic. Y ven nada más, esto enorme, enorme, extraordinaria la maniobra de Atlantis Magadar. Les están partiendo el occidente, a los rubísimos de siete suelas. Rayo, va atrás el hijo del santo. El hijo del santo rehúye a la batalla. Va hacia atrás, retrocede. Esto es estrategia pura, gusano de cero. Exactamente, el hijo del santo tiene mucha inteligencia. Sabía que al moversele rápidamente al Radio Jalisco, ya que el Radio Jalisco es sumamente alto, y él, una persona más pequeña, supo hacerlo en el preciso momento. Aquí vámonos a la magia de la repetición, donde se aprecia, gracias a la fórmula técnica de Televisa, los movimientos de los luchadores. Bien hecho, aquí por parte de Lismar, para aplicar este perfecto suplez, deteniéndole la pierna, hombros, lona, viene el conteo del referee, el huevo de Rangel, y era todo para Scorpio. Y aquí, el movimiento de la Atlántida. La movimiento de Atlantis, para rendir en la quebradora, en todo lo alto, a que es a la bestia. Y los técnicos pasan a la siguiente ronda, y ya están peleando, doctor Alfonso Morales. En graves aprietos están los rudísimos de Etiqueta Dorada. Tuvieron algunas fricciones, algunos problemas, pero ahí está el doctor Alfonso Morales, presto micrófono en mano. Así es, y mientras tanto, aquí ya están discutiendo. La bestia salvaje, y el enmascarado de plata, el santo, cuando Roberto Rangel les dice que ya vamos a tratar de llegar. Mientras tanto, aquí tienen ustedes, a esta que es la bestia salvaje. Y aquí, continúan discutiendo. Este es el abrazo, mientras tanto, vamos a ir rápidamente a ver si los agarramos. ¿Cuál es el problema? Pues nada, que el señor, pues tenía que echarle ahí en el momento, ¿no? ¿Qué pasó? No sé. Yo estaba con Lismar cuando vi que corrió. ¿Qué pasa? Esto es censurable. Lo están acusando a ustedes de desleal. ¿Qué es eso, santo? Doctor, yo salgo a defender una tercia. O sea, ¿qué quieren que haga si ya les ganaron a los dos? ¿Ya les ganaron? ¿Ya para qué entro? Así no se puede. Así no se puede. ¿Por qué él anda para allá y para acá? ¿No? Él tiene que ser rudo aquí donde sea. Y él, por otro lado, es técnico. Entonces, así no se puede. Bestia. Ven. No llores. Ven, no llores. Ven. 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 Ven.